Pequeña del amor tú no lo sabes, tú no puedes saberlo todavía, no me conmueve tu voz ni el ángel de tu boca fría, ni tus reacciones de sándalo en que perfumas y expiras, ni tu mirada de virgen crucificada y ardida, no me conmueve tu angustia tan bien dicha, ni tu sollozar casado y tampoco ese sollozar callado y sin salida, no me conmueven tus gestos de melancolía, ni tu anhelar, ni tu espera, ni la herida de que me hablas afligida, me conmueves toda tú, representando tu vida con esa pasión tan torpe, tan limpia, como el que quiere contar o el que quiere ser suicida, hoja que apenas se mueve ya se siente desprendida, voy a seguirte queriendo todo, todo el día, me llaman tus pupilas negras, me reclaman tus labios, tus labios sin ti me besan, como has podido tener la misma mirada negra en esos ojos con que ahora llevas, sonreíste y que silencio, que falta de fiesta, como me puse a buscarte en tu sonrisa, cabeza de tierra, labios de tristeza, no lloras, no llorarías aunque quisieras porque tienes el rostro apagado de las ciegas, puedes reír y yo te dejo reír, aunque tú no puedas. Gracias por ver el video.